Se cerró la etapa de investigación por el caso 30S. La Fiscalía pide que aún no se fije hora y fecha para la audiencia preparatoria de juicio, pues esperan resultados de varias diligencias. Preocupante incremento de contagios en la capital. A emergencia del hospital IES Quito Sur llegan 150 pacientes al día. La conmovedora historia de fe y amor de Luis Aguilar, un humilde hombre que ora todos los días en los exteriores de un hospital donde se encuentra su esposa enferma de coronavirus. Sectores productivos de la capital rechazan las nuevas restricciones impuestas por el municipio. Los negocios deben cerrar a las 22 horas y se puede circular hasta las 23. Desde hoy, médicos de Cuenca y Azogues recibieron de forma simultánea en cuatro hospitales la dosis de la vacuna contra el COVID-19. En lo internacional, autoridades de México rescataron a 128 migrantes dentro de un camión en la ciudad de Veracruz. Los indocumentados gritaban en el interior del vehículo al borde de la deshidratación. Y en los deportes, el Comité Olímpico Internacional desmiente publicaciones de prensa y confirma la realización de los Juegos Olímpicos de Tokio en julio. Las noticias en Televistazo con María Isabel de Leve y Gabriela Baer. Esta mañana, la fiscal Claudia Romero dispuso el cierre de la etapa investigativa, pero pidió a la jueza que aún no fije fecha para la audiencia preparatoria de juicio. Gaby, ¿qué tal? Hola, María Isabel. Amigos, bienvenidos. El pedido de la fiscal se fundamenta en que hay diligencias pendientes. Entre ellas, la materialización de un video que habría sido grabado por un militar la noche del 30 de septiembre de 2010. Nos informa Jacqueline Rodas. Terminaron los 120 días dispuestos para la investigación penal sobre la muerte del policía Froylan Jiménez y los militares Darwin Panchi y Jacinto Cortés durante la revuelta del 30 de septiembre de 2010. Y la fiscal Claudia Romero notificó a la jueza dispongo el cierre de la instrucción fiscal particular que pongo a su conocimiento. Sin embargo, aún no habrá audiencia preparatoria de juicio para los nueve oficiales procesados. La fiscal Romero indicó que por la cantidad de diligencias realizadas y experticias dispuestas que aún no constan del expediente fiscal, información fundamental para el ejercicio de la defensa y análisis de fiscalía, solicito a su autoridad no se señale aún día y hora para la audiencia respectiva. Una de esas diligencias pendientes es la extracción de la información de este video subido a internet en el año 2013, que habría sido grabado por un militar la noche de la operación rescate. ¡Vaca, vaca, vaca! ¡Bajémosle a los rutubes! ¡Sentilo, los malditos no disparan! La incorporación de este video fue solicitada a la fiscalía por la defensa de cuatro oficiales de las Fuerzas Armadas en servicio activo que son procesados en esta causa. Aumenta la cantidad de pacientes con COVID-19 que llegan a las casas de salud de Quito y cada vez son más los internados con síntomas graves. En algunos hospitales habilitaron más camas que hoy ya están ocupadas. Francisco Garcés nos muestra la situación en la capital. Los hospitales de Quito están al límite de su capacidad. Es la situación que se vive con el aumento de los contagios de COVID-19 y las complicaciones de cada paciente. El hospital IES Quito Sur pasa su peor momento de la pandemia desde que empezó hace un año. Es que a emergencia entran 150 pacientes diarios, pero el problema es que cada vez llegan con más complicaciones. Hace tres días en este punto el hospital Quito Sur ha ampliado a su máxima capacidad incluyendo zonas anexas de cafetería y carpas militares como hospitalización. Me genera que el hospital, si no puedo decir, que se encuentra saturado en cuanto a la cantidad de pacientes, pero que no detiene su atención debido al modelo de gestión que se ha realizado. En esa casa de salud aumentaron de 310 a 568 camas y ya todas están ocupadas. Al igual que en la unidad de cuidados intensivos donde hay 32 y 49 pacientes en espera de un espacio. La situación de este hospital es solo una muestra. Lo mismo sucede en casi todos los demás. En el Carlos Andrade, Marín del IES, el más grande de la capital, 15 pacientes permanecen en la sala de emergencias en espera de una cama de terapia intensiva. Y el hospital militar también está saturado. Los pacientes en estado crítico se multiplican y las necesidades de las casas de salud empiezan a aumentar. Hemos tenido que nuevamente abrir un piso para pacientes COVID porque estamos saturados. Tenemos 54 pacientes que están en emergencia y en piso. Y mientras eso pasa, el drama también se incrementa entre los pacientes y sus familiares. Dándole fortaleza al cuerpo de mi madre para que pueda asimilar el tratamiento. Entró acá por emergencias a COVID-1. Estuvo ahí hasta el día de ayer. Como le digo, no había ni una sola cama en todo Quito. Y Dios hizo su milagro. Dios nos puso una cama en UCI. Y mi madre ahorita está en UCI. Por eso el llamado de los especialistas es que la ciudadanía no deje de lado las medidas de bioseguridad. Con 390 dosis arrancó el plan de vacunación en tres hospitales de Cuenca y uno de Azogues. De forma simultánea se empezó a inmunizar al personal de salud entre médicos y enfermeras. Con imágenes de Ángel Robles, María Gabriela Carpio nos describe cómo se desarrolló la jornada. Pablo Bolaños fue el primer médico en recibir la vacuna de Pfizer en Cuenca. Desde que se inició la pandemia, él ha estado al frente de batalla en el Hospital Vicente Corral Moscoso. Ahora tuvo que acudir al Centro de Salud Pumapungo para recibir la primera dosis junto a varios de sus colegas. Creo que todos estamos en esta expectativa de que llegue para todos. Entiendo que todo esto va a ser paulatinamente y obviamente priorizando grupos. Tras ser vacunados, cada médico iba pasando a una sala donde debían estar 30 minutos en observación. Esperemos que esto nos ayude a mucha gente para evitar las muertes. Julio Molina, coordinador zonal de salud, indica que fueron asignadas 390 dosis para tres hospitales de Cuenca y uno en Azogues, como parte del plan piloto de inmunización. En el Vicente Corral Moscoso, como ustedes saben, se va a repartir 108 dosis. En el Hospital Jorge Carrasco Artiega, 162. 54 en el Hospital de Solca y 66 en el Hospital Homero Casaniel Crespo. Además explica cómo fue el proceso de selección para aplicar las vacunas. La selección se hace en criterios de priorización y de exclusión también. Priorizando a los que, como les decía, que están en estas áreas que son críticas para nosotros y comenzando con las personas que tienen mayor edad. Básicamente la etapa cero es esto, ir ajustando algunos aspectos que son fundamentales. El médico Bayron Guillén señala que aunque las 390 dosis no son suficientes para el número de doctores, son una esperanza para quienes están en primera línea. Más que críticas, debemos aplaudir este esfuerzo que es inicial, que sabemos que va a ser progresivo y que cuando tengamos el 60, 70% de nuestra población inmunizada, realmente vamos a obtener el efecto de la misma. Hasta el mes de febrero se espera recibir el resto de las 86.000 dosis para completar la fase cero a nivel nacional. La Cruz Roja realizará pruebas de control de vacunas para las personas que reciban las dosis de inoculación contra el COVID-19. Andrea Báez nos cuenta que lo que se busca es determinar la efectividad del suministro y la respuesta inmune en el organismo de los pacientes. Con una mezcla de nervios y alegría, así encontramos a los primeros médicos, enfermeras y demás personal sanitario que fue el primer grupo de ecuatorianos inmunizados con la vacuna contra el COVID-19. Elizabeth ha atendido a más de 100 pacientes con coronavirus durante la pandemia. Está nerviosa, la van a vacunar. Todas las cosas que se escucha por las redes sociales, a nivel mundial especialmente. Entonces, yo sí me siento nerviosa porque tengo familia. En la misma fila de espera encontramos a Susana. Ella es auxiliar de enfermería y nos cuenta que al ver a tantas personas infectadas con el virus, para ella recibir la inmunización es una esperanza. Porque es una manera de protegernos. Esto esperábamos desde hace mucho tiempo atrás y estamos dispuestas y tenemos que vacunarnos todas. Mientras tanto, otro médico de cuidados intensivos espera los 30 minutos de observación después de haber recibido su primera dosis. La verdad no me dolió el brazo, fue como una vacuna tradicional. Sin embargo, Hugo Navarrete, director de investigación epidemiológica de la Universidad Católica del Ecuador, recalca que la inmunización de un 95% de la vacuna de Pfizer se alcanza después de la segunda dosis. Hasta adquirir la inmunidad pasará alrededor de un mes, un mes, una semana en promedio. Ahí podremos pensar que la persona efectivamente está inmune. Mientras tanto, tiene que cuidarse como que no se hubiese vacunado. ¿Pero qué pasaría si no reciben la segunda vacunación a tiempo? Después de la segunda dosis, los médicos tendrán que seguir utilizando todo el equipo de bioseguridad. Porque de una u otra forma, si bien es cierto uno está expuesto o estaría más protegido, pero siguen expuestos a personas que tienen virus. Aunque las autoridades mencionaron que en este primer proceso no se incluirían a personas que ya se hayan contagiado, dentro del grupo de médicos inmunizados, algunos ya contrajeron el virus. El hecho de haber tenido COVID no quiere decir que no se va a volver a contagiar o que no se va a volver a enfermar. Todo el personal médico que se benefició con la vacuna recibirá seguimiento para el control post vacunación y deberán continuar con todas las medidas de bioseguridad. Vamos a la pausa y al regresar. Hay un 59% de avance en la impresión de papeletas electorales. El retraso se debe al error del Consejo Electoral y a la sentencia del conciencioso sobre las candidaturas de parlamentarios andinos. También la conmovedora historia de fe y amor de Luis Aguilar, el hombre que a diario ora en los exteriores de un hospital por la salud de su esposa, contagiada con COVID. El sábado, las noticias continúan. Los errores del Consejo Nacional Electoral y los procesos pendientes para la inscripción de parlamentarios andinos generan retraso en la impresión de las papeletas electorales. A 15 días de los comicios, el avance de la producción del material electoral es del 59%. Paul Romero con el informe. A dos semanas de las elecciones generales, el Instituto Geográfico Militar registra el 59% de avance en la impresión de las papeletas. Hasta el momento se han impreso para presidente y vicepresidente 4.8 millones, asambleístas nacionales 13.1 millones, asambleístas provinciales 12.6 millones, asambleístas del exterior 409 mil, parlamentarios andinos 0 papeletas. Una de las causas para el retraso en la impresión de los documentos para parlamentarios andinos fue la sentencia del Tribunal Contencioso Electoral hace siete días para que se inscriba las candidaturas del Movimiento Justicia Social. El ex consejero del CNE, Fausto Camacho, advierte que ya no existe tiempo para incluir en las elecciones del 7 de febrero la dignidad de parlamentarios andinos. Hay una cosa que ya es irreversible, no va a haber elecciones de parlamentarios andinos el 7 de febrero. Porque el día de hoy, máximo el día de mañana, deberían estarse despachando los paquetes electorales al exterior. En el exterior también se vota por parlamento andino. Ahí me parece que hay una absoluta irresponsabilidad del CNE de no haber asumido una decisión a tiempo. Exhortó a las autoridades de la función electoral a tomar decisiones urgentes. Para efectivamente hacer lo que estoy seguro que van a proponer y que es una barbaridad, pero esa es la única salida que les queda. Que la elección de parlamentarios andinos sea junto a la segunda vuelta electoral. El colectivo Voces por la Democracia remitió una comunicación al Consejo Nacional Electoral para expresar su preocupación por el retraso en la impresión de las papeletas, entre otras actividades. Las autoridades del CNE no se han pronunciado. En Manaví un hombre demuestra una fe inquebrantable y el amor a su esposa diagnosticada en noviembre con COVID-19. Él se arrodilla a diario fuera del Hospital de Especialidades de Puerto Viejo para pedir a Dios que ella salga de terapia intensiva. Karen Ceballos nos muestra la situación hospitalaria en la capital manavita. A diario, Luis Aguilar ora por su esposa. Se arrodilla y con mucha fe y amor clama para que su compañera de vida salga victoriosa de la unidad de cuidados intensivos del Hospital de Especialidades de Puerto Viejo, donde lleva casi dos meses. A los jóvenes sí les da. Y es muy fuerte. Mi esposa tiene destrozado su pulmón. Y es que el exterior de este hospital se ha convertido en su lugar de oración. Lo que está pasando es muy grave. Cada día se pone peor. Las camas y los hospitales están a full. Por favor, tengan un poquito de conciencia. En esta casa de salud, la unidad UCI para enfermos con COVID-19 tiene capacidad para 40 pacientes y en las últimas semanas ha permanecido llena. Pero no todos logran entender. En un recorrido por la capital manavita evidenciamos, por ejemplo, que el uso de las mascarillas no se respeta en parques, paradas de buses y en canchas deportivas comunitarias. En las zonas comerciales tampoco se cumple con el distanciamiento. Así pasa en el mercado mayorista y entre los módulos de la Alajuela. Sin embargo, los comerciantes aseguran que el desorden viene de los clientes. Se baja la mascarilla, no carga el alcohol y por ende a veces se molestan porque uno le hace acuerdo. Según el último informe del Ministerio de Salud, actualmente en Manaví hay 16.579 contagios de coronavirus. El próximo mes probablemente tengamos toda esta actividad del carnaval y eso también nos preocupa. Hasta ayer se trabajó en la toma de 1.500 muestras en la capital manavita. Los resultados permitirán que las autoridades definan las zonas donde se concentra el mayor número de casos para tomar medidas contra la indisciplina ciudadana. Desde la Cámara de Comercio de Quito reaccionan a las nuevas medidas de bioseguridad que rigen desde hoy en el Distrito Metropolitano. Mientras, el vicealcalde de la ciudad considera que las disposiciones son equilibradas ante la situación hospitalaria y el aumento de casos de COVID-19 en la capital. Los nuevos horarios de atención para actividades económicas y circulación vehicular en el Distrito Metropolitano generan la reacción de la Cámara de Comercio de Quito. Están prohibidas que operen bares, discotecas, centros de tolerancia. ¿Qué sacas implementando un toque de queda para confundir más a la gente y para crear más confusión en cuanto al transporte de mercadería? La nueva medida rige hasta el 7 de febrero y mantiene la circulación por placas pares e impares, pero restringe la circulación de 23 horas a 4 de la mañana, todos los días, a excepción del domingo. Mientras, centros comerciales, restaurantes, abastos y otros comercios podrán atender de 6 de la mañana hasta las 22 horas, al igual que prohíbe la venta de bebidas alcohólicas viernes, sábado y domingo de 22 horas a 6 horas. Sector restaurantes tienen que cerrar o deben cerrar a las 9 y media de la noche para que su personal pueda estar en su casa a las 11 de la noche. Sector comercial y manufacturero, de nuevo volvemos a la misma situación, ¿qué van a aceptar a partir de las 11 de la noche? Salvo conductos, credenciales, RUCs, en guías de remisión. De su lado, el vicealcalde defiende las medidas al considerar que buscan un equilibrio entre la salud y la reactivación económica. Más bien, evaluando justamente el tema de la reactivación es que se tomó la decisión de que sea a partir de las 10 de la noche. Y sobre las restricciones de movilidad indica que el sector comercial y exportador está dentro de las excepciones previstas por la Secretaría de Movilidad. El plan mantiene las exenciones y dentro de esas exenciones están los vehículos que abastecen a los comercios. En lo referente a un control más riguroso a aglomeraciones y fiestas clandestinas, anuncia que se fortalecerán este tipo de controles. Nueva pausa y más adelante en Televistazo. Tragedia en el noroeste de Guayaquil. Un niño de 8 años murió tras recibir una fuerte descarga eléctrica. Continuamos. En Bastión Popular noroeste de Guayaquil un niño de 8 años murió tras sufrir una descarga eléctrica. El hecho ocurrió cuando el menor de edad estaba en la calle y se agarró de un cable para evitar caerse en medio de la lluvia. Bessigranja acudió al sitio y recogió el pedido de los habitantes del sector. Las imágenes muestran los dramáticos momentos que vivieron la tarde de ayer los habitantes del bloque 6 de Flor de Bastión noroeste de Guayaquil. Vecinos del pequeño Alex Napa de 8 años intentaron ayudarlo luego de recibir una descarga eléctrica mientras caminaba por la zona. Según su abuela Maritza Borbore el menor se sujetó de un cable de retenida a tierra de un poste eléctrico para evitar caer. Yo lo veo y mi nieto estaba totalmente muerto y luego mi esposo y mi nieto se murió la corriente lo mató. Los vecinos los moradores me ayudaron pero ya cuando me ayudaron fue demasiado tarde. Lo que hicimos nosotros yo cogí un cabo con un vecino del pie para jalarlo porque quedó prendido el niño de ahí de ese alambre de ese alambre quedó prendido acostado. El niño fue trasladado hacia un hospital cercano donde se confirmó su muerte. Esta mañana técnicos de la Corporación Nacional de Electricidad acudieron a la zona para cambiar el cable. Como estaba antes ¿era seguro? Sí, es normal usted puede ver todos los terminales todos los postes los circuitos es normal es un cable de retención a tierra. ¿Y por qué entonces una persona se electrocuta? Por la lluvia puede haber habido alguna alguna inducción tal vez algún cable tal vez estuvo picado o algo. Los habitantes del sector solicitan a las autoridades que mejoren el acceso en esta calle y también a la Corporación Nacional de Electricidad que cubra con mayor seguridad el cable del cual se sujetó el menor. Los niños se van a enfermar y es lo que no me conviene es eso se cale un tubo más que todo. Se espera que durante la tarde los familiares hagan los trámites para darle el último adiós. al pequeño Alex. Triste y lamentable noticia. Ahora les contamos que un hombre fue asesinado al pie de una unidad policial abandonada en la ciudad de Oramas González en Durán en la provincia El Guayas. La víctima fue agredida con un cuchillo cuando estaba comprando en una tienda. Algunos moradores trataron de detener al agresor quien padece de esquizofrenia y quien también se hirió para evitar ser detenido. Fue trasladado a una casa de salud su pronóstico es reservado. En menos de 48 horas un nuevo ataque armado enciende las alarmas en el sector de Bastión Popular en Guayaquil dos jóvenes quedaron heridos tras recibir varios disparos desde un vehículo la policía investiga si el hecho está relacionado al microtráfico de drogas. Esta vez ocurrió en el bloque 9 de Bastión Popular noroeste de Guayaquil según testigos los disparos salieron desde un vehículo mientras tres adolescentes estaban conversando en la calle. Tres nomás pero pelados que son drogaditos consumidores nomás un carro gris vino nomás con una metra y se acabó el problema. Tras el ataque armado uno de los jóvenes logró huir por las escalinatas los otros dos quedaron heridos y fueron llevados por sus familiares a un hospital minutos más tarde acudió la policía. Según la información se tiene conocimiento que un vehículo de color oscuro según mencionan aquí los ciudadanos había propisado en el lugar se existen 11 indicios balísticos unas máculas de sangre se tiene conocimiento por información que dan los mismos moradores del sector y los familiares de los hoy heridos que son consumidores ya concierto urinarios de ese lugar. Ahora los agentes investigan si los heridos tienen historial delictivo y si este intento de asesinato estaría relacionado al microtráfico. Estamos en la indagación de los nombres toda vez que existe demasiado hermetismo por parte de los mismos familiares pero personal de DINACER como vuelvo y repito se encargará de realizar todas las investigaciones y el seguimiento de estos casos a los de hoy heridos se les trasladó al hospital de Montesinaí en la cual nos indica que se encuentran estables. Este es el segundo ataque armado ocurrido en el sector de Bastión Popular en menos de 48 horas y aunque no hubo víctimas en ambos casos la policía realiza operativos para localizar a los agresores. Un trabajador del aeropuerto Mariscal Sucre fue hallado muerto dentro de uno de los baños de la terminal aérea de Quito El fallecido había tenido una cirugía de corazón meses atrás por lo que se presume que una complicación relacionada con la operación habría sido la causa del deceso pero autoridades no descartan que haya sido por COVID-19 Personal de criminalística realizó el levantamiento del cadáver y lo trasladó hasta la morgue de la Policía Nacional donde se le realizará una autopsia que determine la causa real de su muerte. El robo de vehículos en estas primeras semanas del año aumentó en Quito así lo confirman las autoridades de policía quienes indagan la existencia de bandas dedicadas a este delito y a la extorsión Carlos Luis Carrillo con el testimonio de una de las víctimas Escenas como esta se registran a diario en la capital desde que salimos del aislamiento el robo de vehículos se ha incrementado en Quito y es que en estos 22 días del 2021 este delito ha sido una de las principales preocupaciones para la policía del distrito metropolitano así lo confirma el comandante de policía Alain Luna Hemos empezado este mes a lo que va de este mes con 46 robos a vehículos una cifra que si es elevada Mario es uno de los afectados aún con temor nos cuenta que su vehículo fue sustraído de los exteriores de su sitio de trabajo ubicado en el norte de la ciudad cámaras de seguridad del sector captaron el robo y se ve la persona que se acerca al auto y debe ser con una enorme facilidad que lo abre y al momento que regresa la cámara el auto ya no está datos estadísticos de la policía revelan que en el 2019 1375 vehículos fueron robados en quinto mientras que en el 2020 la cifra bajó a 1235 es decir un 10% menos de estos solo se han recuperado 2363 automotores Luna confirmó que los delincuentes desguazan los carros para venderlos en partes cuando nosotros hablamos de un robo accesorios es porque existe un mercado y el mercado lamentablemente lo dan los ciudadanos que permiten que este tipo de negocios ilegales surjan actualmente existen bandas delictivas que se dedican no solo a este delito sino también a la extorsión en constantes operaciones la policía intenta reducir los problemas de inseguridad en el centro de Quito los operativos aumentan en ese sector donde se han registrado varias muertes violentas por riñas callejeras Alex Ceballos acompañó a los uniformados la nueva estrategia policial para combatir a la delincuencia es efectuar operaciones simultáneas en motocicleta estamos ingresando junto a la policía al centro histórico afectado por la delincuencia a la compleja situación económica que enfrentan los propietarios de los negocios en el centro de Quito se suman los problemas de inseguridad y violencia que ahuyentan a los clientes una de las últimas emergencias se reportó en la plaza del teatro cuando una persona murió tras ser atacada con un puñal mataron aquí a una persona y en la esquina la apuñalaron fue a morir allá la delincuencia ha incrementado bastante producto tal vez de la pandemia la falta de trabajo se hizo el seguimiento de sospechosos control vehicular retiro de armas blancas se han identificado cinco lugares donde la delincuencia trabaja y precisamente ahí se redobló la presencia de los uniformados los operativos se efectuarán en la mañana y en la noche el objetivo de volver la tranquilidad a los atemorizados vecinos del centro histórico luego de la pausa un viaje de turismo se convirtió en días grises para dos ecuatorianas que visitaron Nueva York el padre de familia murió con COVID-19 y hoy buscan ayuda para tramitar la repatriación más noticias una familia guayaquileña viajó a Nueva York por turismo y todos se contagiaron de COVID-19 Franklin Terán estuvo internado 16 días y falleció ahora su esposa e hija realizan todos los trámites para poder repatriar sus cenizas Denise Molina tiene el caso el 22 de diciembre Franklin Terán su esposa Glenda y su hija Doménica viajaron hacia Nueva York Estados Unidos lo que fue un viaje de placer se convirtió en uno de terror pues días después los tres se contagiaron de COVID-19 y empezó su odisea en ningún momento nos imaginamos que esto nos iba a pasar creo que se juntaron varios vuelos y para ir a migración había muchísima gente yo no sé en realidad donde nos contagiamos Glenda relata que ella ingresó primero a terapia intensiva por un cuadro de neumonía causado por el COVID-19 a los pocos días su esposo Franklin también ingresó a terapia intensiva fueron días de angustia de terror Glenda salió del hospital pero su esposo empeoraba tuvo que ser intubado la noche del 17 de enero pero al día siguiente recibieron una llamada de una enfermera diciéndoles que Franklin había fallecido nos dijo que podíamos hacer una videollamada para verlo mi esposo tenía su su aro de matrimonio le dije por favor quíteselo porque después le va a ser difícil sacarlo y nos dijo que teníamos que esperar hasta las 9 de la mañana para poder hablar con el hospital y que nos digan que más tenemos que hacer ahora existe el viacrucis de la tramitología para la repatriación de las cenizas en un país con trámites diferentes que puede tomar hasta un mes y la decisión de Dios fue llevarse a mi marido y dejarme aquí yo lo acepto y tengo que seguir adelante pero yo quiero seguir adelante en mi país Glendys y su hija esperan que este viacrucis termine pronto y finalmente poder repatriar las cenizas de Franklin al Ecuador no solo enfrentan el dolor de haber perdido a la cabeza de su hogar también enfrentan el dolor de la soledad en un país donde no tienen a ningún familiar Reino Unido anunció que hay indicios de que la nueva variante del coronavirus descubierta en su territorio sea más letal el primer ministro británico Boris Johnson dijo que hay algunas evidencias de que la variante esté relacionada con un aumento de muertes por la enfermedad aunque aseguró que las vacunas siguen siendo efectivas aquí parte de sus declaraciones Debo decirles que nos han informado que además de transmitirse más rápido parece que ahora hay alguna evidencia de que la nueva variante la que primero fue identificada en Londres y el sureste podría estar asociada con un grado más alto de mortalidad es en gran medida el impacto de esta nueva variante que los servicios de emergencia están bajo mucha presión Madrid suspende su plan de vacunación a personal sanitario por falta de dosis autoridades afirman que han administrado un 85% del total de inyecciones recibidas y han reservado el resto para poder aplicar las segundas dosis nos contactamos con Mayar Estrepo de la Alianza Informativa Latinoamericana quien nos tiene más información efectivamente aquí en Madrid se deja de vacunar al personal sanitario porque no tienen dosis el gobierno regional de Isabel Díaz Ayuso le echa la culpa al gobierno central de Pedro Sánchez de no proveer dosis suficientes para vacunar a todos los profesionales que se encuentran en primera línea de batalla contra el coronavirus los sanitarios cuentan que se han estado vacunando a personas que no pertenecen a los grupos prioritarios por su parte el presidente del gobierno Pedro Sánchez informó el día de hoy y respondió ante esto comentando que el plan de vacunación se está llevando a cabo y que está funcionando los próximos en vacunarse será el personal de atención primaria y los dentistas al igual que se ha vacunado a un total del 70% de la población ante esto ante esto la unión europea también ha propuesto crear un pasaporte de vacunación lleva más de tres días España marcando un récord de contagios por coronavirus y de muertes y se espera que con las medidas que se están endureciendo en diferentes comunidades autónomas y la próxima dosis que llegará a partir del lunes se disminuyan los contagios para Ecoavisa desde Madrid España Maya Restrepo Alemania superó las 50 mil muertes por coronavirus autoridades anunciaron que el confinamiento y las restricciones vigentes en el país para contener la segunda ola de contagios se extiende hasta el 14 de febrero por su parte el centro de control de enfermedades confirmó que la incidencia del virus se ha reducido esta última semana gracias a las medidas impuestas por el gobierno el ex jefe del banco Vaticano fue hallado culpable de malversación de fondos y lavado de dinero Angelo Caloya de 81 años fue presidente durante 20 años del Instituto de Obras de Religión hasta el 2009 y recibió una condena de casi 9 años de prisión junto con el abogado Gabriel Liuzzo de 97 años por cobrar 60 millones de dólares de la venta fraudulenta de varios inmuebles de la Santa Sede en Roma y Milán mientras que el hijo del abogado que también participó del hecho fue condenado a 5 años de prisión la sentencia sigue la línea de tolerancia cero dispuesta por el Papa Francisco a los casos de corrupción en la Santa Sede el mundo continúa expectante a las siguientes decisiones del presidente de Estados Unidos Joe Biden hoy el mandatario firmará más órdenes ejecutivas esta vez enfocándose en la crisis económica que enfrenta el país Iliana Suárez nos amplía ayer el mandatario Joe Biden firmaba una serie de medidas contra la pandemia pero su enfoque de hoy es la crisis económica de Estados Unidos hoy Biden firmará dos órdenes ejecutivas más una está destinada a ayudar a las personas que están desempleadas o que luchan por comprar alimentos la segunda busca proteger a los trabajadores y contratistas federales su preferencia y prioridad es un paquete bipartidista y trabajar con demócratas y republicanos para llegar a un acuerdo esta crisis es terrible y requiere acción inmediata esto pondrá en movimiento un futuro proyecto para elevar el salario mínimo a 15 dólares la hora actualmente es de 7 dólares con 25 centavos es decir aumentaría a más del doble y aunque la medida ya rige en varios estados de ese país Biden busca establecer la escala nacional desde ya grupos empresariales muestran su rechazo los representantes demócratas del congreso están dispuestos a aprobar estas medidas es lo que el país necesita para aplastar el virus poner dinero en los bolsillos del pueblo estadounidense así lo dijo Nancy Pelosi líder de la cámara de representantes Biden dijo que exigirá a las empresas pagar un impuesto de al menos el 21% sobre los ingresos extranjeros sancionará a las compañías que trasladen empleos al extranjero y que continúen vendiendo productos a los estadounidenses y subirá y subirá el impuesto a la renta del 37 al 39% como estaba determinado en la administración de Barack Obama en México autoridades rescataron a 128 migrantes dentro de un camión ocurrió cuando el conductor fue detenido por no usar el cinturón de seguridad entonces la policía de Veracruz escuchó gritos en el interior y fue cuando halló a los viajeros al borde de la deshidratación Noticias Telemundo con el informe Detrás de la puerta se escondían uno dos tres hasta 128 migrantes provenientes de Centroamérica entre ellos siete menores de edad viajaban completamente hacinados uno encima de otro sin medidas de distanciamiento social para evitar contagios por COVID-19 entre ellos Karina y su hija de un año que viajaron desde Guatemala con la ilusión de llegar a los Estados Unidos bien caloroso pues entre ese está muy complicado a su arribo los migrantes se encontraban hambrientos y deshidratados a pesar del peligro Julio viajaba encerrado con tal de cumplir su sueño el plan de todos los emigrantes era trabajar y tener un futuro mejor animados por el cambio de presidente en los Estados Unidos ahora miles de migrantes tienen la esperanza de trabajar en la Unión Americana como Brian que se vino de Honduras huyendo de la desgracia que dejó el paso de los huracanes y el COVID-19 creíamos que Joe Biden si daba esa oportunidad para que dar la oportunidad de que la gente mire y saque adelante a su familia pero el sueño de estos migrantes tendrá que esperar después de un chequeo médico los han enviado a una estación migratoria en Veracruz para después ser repatriados a sus países ese origen Amigos buenas tardes bienvenidos a los deportes el Comité Olímpico Internacional ratificó que los Juegos Olímpicos si se realizarán este año en Tokio a pesar de la pandemia versiones de medios internacionales señalaban que el evento podría cancelarse dirigentes y deportistas nacionales opinan los detalles en el siguiente reportaje el Comité Olímpico Internacional ratificó que los Juegos Olímpicos de Tokio se realizarán en julio de este año aclaración ante la información publicada por el medio británico The Times en la que se cita a fuentes del gobierno japonés y su intención de cancelar el evento deportivo debido al COVID-19 en un comunicado oficial la organización este viernes afirma que según algunos reportes que han circulado el gobierno de Japón habría llegado a la conclusión de forma privada que los Juegos Olímpicos de Tokio se cancelarán a causa del coronavirus esto es categóricamente falso en julio del pasado año se acordó que la ceremonia de inauguración de los Juegos de Tokio será el 23 de julio de 2021 y el programa del evento está reestructurado acorde a ello todas las partes involucradas están trabajando de forma conjunta para preparar unos Juegos exitosos el próximo verano en nuestro país el dirigente deportivo Jaime Ruiz señala que el comunicado del Comité Olímpico Internacional es alentador para los atletas nacionales efectivamente nosotros lo tomamos como un elemento importante para que los chicos sigan su preparación ¿qué pasa si se suspenden los Juegos Olímpicos? que nuestra planificación se va al traste se va al suelo deportistas ecuatorianos señalan que no hay cambios en la planificación y que continúan preparándose para la cita en Tokio es como que la fiesta deportiva más grande para un deportista realmente sería muy lamentable que no se llegaran a dar Thomas Bach presidente del Comité Olímpico Internacional mencionó que el principal evento deportivo está en marcha y que no hay plan B varios futbolistas ecuatorianos destacaron en el exterior en Nervalencia y John Arbaez marcaron goles para sus equipos en tanto que dialogamos con Ángelo Preciado quien fue la figura en la fecha en Bélgica veamos el resumen el ecuatoriano Ángelo Preciado reciente fichaje del GEN de Bélgica fue titular por segunda ocasión además fue nombrado como la figura de la cancha y uno de los más destacados del partido con el GEN en el que su club empató uno a uno Preciado señala que su adaptación fue rápida muy bien maravilloso todo el profe contento por mi llegada yo igual y como viste ya tuve la oportunidad de jugar y titular y pienso que la confianza que me están brindando y ahora tengo que aprovecharla en Turquía en Turquía Enner Valencia marcó con el Fenerbahce el tricolor anotó de tiro penal después de una mano en el área Valencia fue titular y su equipo empató con el Sivaspor el ecuatoriano John Narváez marcó una conquista con el Tolima en la Copa de Colombia el resultado final fue de 2 a 0 ante Atlético Nacional en Brasil Juan Cazares aportó con una estupenda asistencia en el triunfo de Corinthians 3 a 0 ante Sport Recife el talentoso tricolor fue el conductor de su equipo Seguimos con más información con el fin de aumentar el número de camas disponibles para enfermos en especial para casos COVID se inauguró un hospital privado en Guayaquil esta iniciativa fue impulsada por un grupo de 300 médicos particulares César Velastegui nos muestra las instalaciones Se trata de un nuevo centro de especialidades ubicado en la avenida del bombero noroeste de Guayaquil Interhospital nació como parte de una iniciativa privada impulsada por un grupo de 300 médicos particulares que ofrecen servicios en al menos 42 especialidades cuenta también con más de 150 consultorios y áreas de cirugía además de cuidados intensivos el coordinador zonal de salud Francisco Pérez realizó un recorrido por las instalaciones verificando que cuenten con todos los niveles necesarios la capacidad para atender o para alojar pacientes en cuidados intensivos de aproximadamente 24 camas tiene su área de hospitalización y 5 quirófanos perfectamente equipados el presidente ejecutivo de Interhospital José Guevara explica que además forma parte de los prestadores de servicios externos del IES y destacó que cuentan con un área específica para pacientes COVID al igual que camas en cuidados intensivos y en el área de COVID solamente estará alguien que esté acompañando al paciente pero previa selección y las normas de cuidado de infección señaló también que para brindar seguridad al personal médico y pacientes de otras patologías solo se permitirá que una persona los visite presentando una prueba negativa de COVID mínimo de 72 horas elecciones 2021 jóvenes a la asamblea la falta de oportunidades de estudio y empleo mueve a los jóvenes a postularse para llegar a la asamblea Jacqueline Ayabaca de 19 años corre electoralmente por la lista 4 del pastor Gerson Almeida y propone legislar para activar económicamente al Ecuador Hernán Higuera nos presenta a esta joven estudiante que incursiona en la política en la juventud los problemas no solucionados son muchos las oportunidades de estudio y empleo le son adversas hay migración en malas condiciones son presa fácil de los vicios y la violencia y eso es lo que Jacqueline Ayabaca de 19 años quiere cambiar mi propuesta principal es garantizar el derecho a la educación superior mediante un preuniversitario de libre acceso en línea y gratuito donde accederán todos los jóvenes al culminar sus estudios secundarios donde van a nivelar sus conocimientos y después de eso darán su examen de admisión bajo las mismas condiciones es estudiante universitaria y quiere ser asambleísta porque tiene pasión por el cambio y dice que no es un estribillo político sino un objetivo personal uno ve constantemente todas las necesidades que tienen los jóvenes entonces quiero trabajar para darle solución para crear un Ecuador mejor le preocupa que muchas buenas ideas de los jóvenes emprendedores estén plasmadas solo en el papel la idea es a esos jóvenes darles la posibilidad de acceder a un crédito para que al graduarse de la universidad no salgan a buscar trabajo sino más bien que sean generadores de trabajo plantea también que las urgentes reformas a la ley de educación coloquen nuevamente en el pensum de estudios las materias de cívica y ética pues su generación en los últimos años ha visto cientos de casos de corrupción y nada más quiere que se sepa que eso no es normal que en todas las mallas curriculares desde el primer nivel se den lo que son las materias de cívica ética valores para así generar ciudadanos correctos con principios y valores ¿cómo garantizar que la asamblea no siga siendo el escenario de componentes políticas arreglos y corrupción nosotros nos manejamos mediante el pragmatismo ético donde la ética va a englobar y va a primar en toda la administración pública apoyaría una reducción de asambleístas para que el presupuesto vaya a salud y educación y si llega se compromete a no olvidar a sus representados Jacqueline es una joven scout estudiante de primer semestre de química en la universidad central ver a un ecuador sin desigualdad social es su sueño llega a los escenarios la quinta temporada de la recordada obra musical enredos se presentará hasta el 14 de marzo en Quito Ana María Palacios nos cuenta qué novedades tienen preparadas la comedia musical enredos regresa llena de romanticismo y recuerdos la obra revive los mejores momentos de los años 80 y 90 incluye la mejor música pop ecuatoriana de todos los tiempos pero la historia que es muy divertida acerca de un personaje de la época de un chico que se va a casar y antes de casarse le da un poco de nervios porque ven la libreta de sus teléfonos el nombre de sus tres exnovias entonces no se le ocurre mejor idea que ir a despedirse de sus exnovias pues no quiero disimular que me apago de a poco enredos es un espectáculo para toda la familia siempre se ha repetido el patrón y es que va gente de la época con sus hijos y bueno las canciones siguen vigentes pero las historias son mucho la exitosa obra retorna a Quito con el afán de reactivar los espacios culturales afectados por la pandemia y se presentará desde este viernes 22 de enero hasta el 14 de marzo en el teatro del escala shopping bien por estos espacios culturales y así despedimos esta edición de Televistazo gracias como siempre por acompañarnos Marisabel si Gaby a las 19 horas lo más destacado de la jornada y que tengan un buen fin de semana cumpliendo las medidas para seguirnos cuidando entre todos hasta pronto